Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Junkel, el Raquetazo. Junkel y García se unen por primera vez para traernos la ciudad de la lucha libre, Luchópolis. Ven a pasearte sin límite de tiempo a la ciudad de la lucha libre y síganos en Facebook como Luchópolis. Nos encontramos en el Review de la Arena Azteca y doy la bienvenida en una ocasión especial a Sebastián Guardado de Raquetazo TRC. Muchas gracias mi amigo, aquí estamos ya. Vamos a empezar con este Review. Tenemos por una esquina a Marvel y a Pax Roman contra Piloto del Futuro y Cobra Oriental. Vemos ahí la equivocación de parte de Pax Roman. Le pide disculpas, Marvel no sabe de dónde. Ya ni saben de dónde está para hablar. Ahí se confrontan. Le dice que fue culpa del piloto y de Cobra. Van al movimiento de cuerdas con esa hurra carrana. El papichillo lo tenemos como refi. Cuenta la una, a la dos, tres. Así rápidamente se iba la primera caída aquí en la Arena Azteca. Domingo familiar. Empezaba ya la segunda caída. Veíamos a Cobra Oriental en contra de Pax Roman. Le hace una pasada ahora lo esquiva. Y el salto del tigre ahí elegante por parte de Cobra Oriental. Lo impulsa las cuerdas y unas bonitas tijeras enganchando a Pax Roman. Regresado de la escuela del equipo del Alconsuliano. Ahí vemos que agarra impulso y le dice García, le dice Sebastián, con el miedo que me tengas me basta. Aprovecharlo. Extraño, García. Sí, vamos a mandarle un saludo a nuestro compadre García que se recupere pronto. Cuando veamos allá piloto del futuro, la equivocación. Aprovecha Mármel para dejarle unas patadas a la cara. El cinturón, ya sacamos el cinturón. Vámonos. Totalmente legal, eh. Esto es totalmente legal por parte de los rodos. Ahí están castigando de fea manera a los técnicos con cintarazos en la espalda, en el pecho. Un doble suplex al piloto del futuro. Se acabó. Papi Suegro solamente contaba hasta tres. Así de fácil, así de rápido se iba a esta segunda caída. Ahora sometían a Cobra Oriental. Ahí le ponían la bota en el cogote a Cobra Oriental. Y así empezaba ya la tercer caída. La tercer caída, igual con el dominio de los rudos por parte de Marvel y Pax Roman, este último de la escuela de Alconsuliano. Vean ahí el engane, el lazo al cuello en una esquina. Piloto del futuro va y viene, va y viene. Y nuevamente cuando, cuidado con Pax Roman. Se va en banda. Se va de banda y ahora, toma, le empiezan a pagar con la misma manera. Esa es la bota, es un tarazo. Eso es descalificación. ¿Dónde está el popichulo? Eso es descalificación. Por parte de los técnicos y ahora sí se los quitan, pero pues ya la venganza había sido cobrada. Un mortal hacia el frente por parte de Cobra Oriental, impactando a sus rivales. Ahora está en el toma y daca, en los raquetazos acá con Marvel. Ahora se lo lleva en paquetito. Uno, dos, tres. Así sorprende a Cobra Oriental y los técnicos se llevan la caída de la lucha. No, 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 no. Recomienda la página. Ahí está, tenemos la página El Hijo del Enfermero. En la página Luchópolis a que le den like y se enteren de todas las noticias en base a la lucha libre nacional e internacional. Ya lo sabes, Luchópolis, pásate por la ciudad de la lucha libre sin límite de tiempo. Tu amigo El Hijo del Enfermero te invita a pura potencia. Pura estrella tenemos. Tenemos aquí nuestra lucha especial donde Odín, Kenji y Sonic se van a enfrentar a Mr. Thunder, Munra y el último jefe. Estos tres malosos. Ahí vemos a Munra en contra de Kenji. Ahí lo levantan y lo azotan. Un buen enganche al cuello por parte de Kenji. Otra vez el referee es el papi suegro aquí en la arena azteca. Con unas tijeras lo saca del ring, se aproxima para volar y le dice, con el miedo que me tengas, me basta. ¿Cómo ves el inicio de esta primera caída, mi Sebas? Bien, bien. Ahí vemos cómo tienen al último jefe. Lo van a... No, el raquetazo por parte del último jefe va a jugar a las terceras con ese enganche que saca a Odín por abajo de la primera cuerda. El que sigue, cuidado, que ahí vienen desde la tercera con ese enganche para sacarlo fuera del ring con esas tijeras. Buen enganche de Sonic. Ahí desde la tercera un chico muy pequeñito pero demasiado ágil. Lo que es de la... Oh, qué buena tacleada haciéndolo girar por los aires de las promesas fuertes que tiene la arena azteca. Aquí próximamente se estarán jugando ocho máscaras en juego en la arena azteca. Me parece que es el 22, 22 de agosto. Tenemos una cita en la arena azteca. Fíjate que a pesar de que Sonic es muy pequeñito, se le pone al tú por tú, a cualquiera, casi le dobla la estatura y el tonelaje. Sin embargo, el fuerte de Sonic es el movimiento de las cuerdas. Así es, ahí vemos que agarra impulso. Ahora se va a impulsar. ¡Pisando! ¡Pisando! La segunda cuerda. Y dio en el objetivo al parecer. Ahora vienen también los técnicos, sus compañeros, haciendo... Vean, con el último jefe. Haciendo de las suyas y se llevaban la primera caída los técnicos. Vean, el último jefe contra Sonic. Con el movimiento, va al movimiento de cuerdas. Que es lo bueno, es lo suyo, es lo suyo de Sonic. Vean, la jugada. Cuidado, se iba a apagar un poquito. Sin embargo, tiene el enganche sobre el último jefe. Vemos cómo hace lucir. La astucia de Sonic. ¡Cuidado con esas patadas! Que le dicen, tranquilitos, que esta es nuestra casa. Vemos ahí ahora a Mumra, que están haciendo equipo con el último jefe. Y el papisuegro. El papisuegro, no sé por qué, también ahí ya, haciendo de las suyas. Completamente legal, eh. Todos vieron que era completamente legal. Ya es factor aquí en la lucha. Ahora están castigando a Sonic. Le van a hacer la marcha fúnebre. Entre los tres, ahí lo llevan como un muertito. Pobre Sonic. Y ahora viene el azotón frontal ahí. Con toda la espalda. Y creo que va a ser todo aquí para Sonic. Uno, dos, tres. No se va a levantar Sonic. Venía a Dean al rescate, pero pues era interceptado por último jefe. Un puente olímpico. Ya vencieron de aquel lado también a Dean. De la segunda, la segunda caída es de los rudos. De trámite, totalmente la segunda caída. Vamos ya con la tercera. Igual, dominio, cuidado. Pero viene Sonic que ya está despertando junto con Dean. Se ponen de acuerdo. ¿Van a volar? Sí. Piden el apoyo del público. Por un lado Sonic. Con un tope entre segunda y tercera al igual que Dean. Ahí ahora venía a Kenji con un enganche. Se aproximaba también. No se quería quedar atrás. Viene a volar por los cuatro vientos. Norte, sur, este. Oh, este entre segunda y tercera. Impactando también a Mumbra. Dándome el objetivo. Ahora venía Sonic en contra de Mr. Thunder. Lo empuja. Busca el ascenso a la tercera. Y viene con ese tornillo hacia atrás. Pide que cuente rápido el papi suegro. Tarda un poco y creo que no se lleva la victoria por esa cuestión. Ahora lo engancha a Mr. Thunder. ¡Se lo lleva por una! ¡Una tremenda lanza! Partiéndolo en dos. Uno, dos. Pero se levanta. No sé de dónde está sacando fuerzas este muchacho. Lo va a levantar. Una cargada de bomberos. Lo azota. Ahí anuncia al final. Vamos a ver. Sonic. Ahí le mete unas patadas de pasar a uno de sus oponentes. Busca el ascenso. Segunda, tercera. Al parecer se está tardando un poco. Le da tiempo a Mr. Thunder. Busca la segunda. ¡Un enganche! ¡Una lo que decíamos! ¡Se estaba durmiendo Sonic! ¡Uno, dos, tres! ¡Victoria! ¡Victoria para los rudos! Les recordamos amigos que también síganos en Facebook como Luchópolis. Y se suscriban al canal del Raquetazo TRC. Y a Junker y García para que no se pierdan el mejor contenido en cuanto a arenas locales. Se refiere. Estamos en los mejores eventos. Gracias por su preferencia. ¡Empezada! La tercera lucha. Y se va... Aquí estamos con la tercera lucha. Por un lado tenemos a Fantástico, a Demencia y a Quintestar. Estos dos últimos integrantes de los Mexa Locos. Contra Raystar. Y los Misterios Negro y Blanco. Ahí tienen a Raystar con ese raquetazo sobre Demencia. Va a jugar al juego de cuerdas. Demencia que está dando mucho de qué hablar. Ahí con ese resorte en medio del ring se encaran uno contra uno. Vean las miradas. Las miradas son las que matan. Sí, están casi ahí al mismo nivel. Ahora sacan a Kingstar. Viene Misterios Negro. Se aproxima para volar. Entre segunda y tercera parecía que no. Pero sí. Impacta también a Kingstar Junior. Demencia y Fantástico hacen lo mismo. Pero planchas cruzadas, planchas falladas. Aquí venía ahora un Canadian Destroyer por parte de Raystar. Y ahora castigan a Demencia con ese azotón. Todo el castigo se lo llevan las rodillas. Uno, dos, tres. Acabó. ¡Victoria! ¡Victoria para los rudos! Así de fácil nada más. La segunda caída. Vean ahí Misterio Blanco y Kingstar. Bueno, el juego de cuerdas este último no le cambia. ¡Ah, cuidado! Y va a ser un buen movimiento, un lazo al cuello. Esa movida que tiene bien hecha el Misterio. Y con ese resorte que termina, termina de pie. Entra Demencia para hacer el quite. Esas tijeras voladas. ¡No! Van a jugar otra vez. ¡Y! Demencia. Demencia fue la víctima. Ahí el paso típico de los Misterios. Así vemos que han tenido actividad hace poco en el Coliseo de Guadalajara. Los Misterios se han medido ante grandes luchadores allá por el sur de la República. Aquí castigando a sus rivales. Ahí una quebradora. Ahora unas patadas voladoras. Ahora la hacen para atrás y lo van a arrebatar con otras patadas en el pecho. ¡Qué buena combinación por parte de los Misterios y de Raystar! Ahora Kingstar con una bala de cañón de aquel lado. Demencia también. Viene entre segunda y tercera. A impactar al Misterio Negro. Fantástico desde la tercera. Y una plancha cruzada muy buena. Efectiva sobre Raystar. Vamos a ver si puede definir. Patada al estómago. Se lo va a levantar. Y viene un Package Padriver. Muy bien ejecutado. Papi y suegro. Cuéntale papá. Uno, dos, tres. ¡Victoria! ¡Victoria para los técnicos! Los técnicos resolviendo a lo suyo, ¿no? A lo espectacular. Vean ahí Demencia cómo va a empezar. Quita a Raystar. Demencia en la tercera va a jugar a lo suyo. ¡Tijeras sobre Raystar! El que sigue, el que sigue. Viene Misterio Negro. Un enganche que no fructifica. Demencia nuevamente al juego de cuerdas. Esas tijeras voladas sobre Misterio Blanco. Así es, así es. Enganche totalmente. Ahora viene Demencia apoyado en la segunda cuerda con un giro. Un buen reguilete apoyado desde la segunda. Ahora saca Misterio Negro. Él solito se encargó de los Misterios. ¿Y qué crees, mi Sebas? ¡Misterio resuelto! Ahora sale por encima de la tercera. Y hay un buen enganche también ahí sobre Misterio Negro. Ahora Raystar que le da un tremendo raquetazo ahí al Fantástico. Y le están acomodando la cama de silla. Si viene Raystar, agarra impulso. Se aproxima para volar por los cuatro vientos. Norte, sur. ¡Este es el que! Fortaleza al frente sobre el Fantástico que lo deja viendo visiones. Esta Demencia también hace lo suyo. Entre segunda y tercera con un giro. También el Misterio Negro por encima. Mortal hacia el frente. Queda para resolver Kingstar Junior y Misterio Blanco que ya se traen desde la primera caída. Vamos a ver quién gana. De qué lado máscara igual, mi Sebas. Cuidado, cuidado. Que ahí va utilizando aquí. Por arriba de la tercera en ese mortal. ¿Quién farta? El Rey de las Estrellas con ese mortal. Contra todos. Ahí vemos, vamos a definir. Les quita la máscara. No, no, no. Nada, no veo nada el papi suegro. Cuéntale papi, rápido, vámonos. Vámonos, uno, dos. ¿Qué? No, 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 no me hagas esto papi suegro. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es. Así tuvimos la victoria para los técnicos. Y les recordamos que se suscriban al canal. Recuerden que estamos ya en Luchópolis. Gracias a nombre de todos los que colaboramos en Luchópolis. Recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura. Y es por eso que esta se vive, se vive.